¿Sos de hacer la plancha vos? No, no, soy un tipo muy inquieto. Me parece perfecto porque la plancha está hecha y se llama Perfect Care of the Philly. Mirá, en primer lugar tiene Optimal Time, que regula la temperatura. Vos la podés dejar ahí y no pasa nada. Tiene el doble de vapor. ¿Entendés? Yo te voy a dar una firma acá y esto vas a tener un descuento para comprarte una plancha. Perfecto. ¿Cuántas planchas tenemos en casa? ¿Cuántas planchas tenemos en casa? Once, ¿no? Once. Se necesitan once para plancharte una camisa. Los animales también me aman. No, 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 no.